Hoy en Camino a la Casa Blanca tomamos la dirección de Filadelfia en el estado clave de Pensilvania con sus 19 grandes electores que es uno de los más indecisos según las últimas encuestas. Kamala Harris pasó todo el día en Pensilvania y cerrará su campaña esta noche en Filadelfia donde se encuentra nuestro enviado especial Lionel Puzegui. Lionel, buenas noches, bienvenido. Kamala Harris está apostando sobre todo en Pensilvania. Sí, la candidata demócrata pasa todo el día y hasta una buena parte de la noche en Pensilvania, estado clave decisivo para ella, ya que es el estado que tiene más grandes electores con 19 grandes electores y podría determinar quién es el futuro presidente de Estados Unidos. Kamala Harris empezó el día en Scranton, que es la ciudad de nacimiento de Joe Biden, donde llamó a la unidad de todo el país, mientras Donald Trump para ella considera que Donald Trump está dividiendo el país. Y también Kamala Harris llamó a todos los votantes de Pensilvania a ir a votar mañana y para esperando ganar este estado clave. Y va a terminar su día en Filadelfia donde se está alistando una gran fiesta de clausura con famosos cantantes como Lady Gaga y Ricky Martin que están anunciando aquí en Filadelfia. Filadelfia que es el bastión demócrata y que fue clave siempre para los demócratas porque los demócratas siempre ganan Filadelfia. Pero la pregunta es ¿con qué margen va a ganar Filadelfia Kamala Harris? Recordamos que en 2020 Joe Biden ganó 63% de los votos. Aquí en Filadelfia más de 400.000 votos. Cuando en todo el estado de Pensilvania la diferencia con Donald Trump fue solamente de 81.000 votos. Así que los demócratas tienen que lograr un voto altísimo en esta ciudad de Filadelfia que es también la cuna de la democracia en Estados Unidos. Por el momento Kamala Harris no ha llegado todavía en Filadelfia. Está en camino hacia Pittsburgh donde se encuentra también Donald Trump. Y antes de parar en Pittsburgh visitó en otra ciudad, en Reading, un restaurante puertorriqueño. Tema también muy fuerte en el estado de Pensilvania ya que hay más de 500.000 puertorriqueños que fueron bastante molestos por el discurso de Donald Trump y sobre todo de un comediante la semana pasada en Nueva York durante un meeting de Donald Trump. Así que intenta ganar voto por voto Kamala Harris con su equipo de campaña. Hemos encontrado voluntarios de demócratas que intentan convencer a los votantes registrados como demócratas de si ir a votar, si ya no lo han hecho, ya que en Pensilvania se puede votar también por correo. Lionel, Donald Trump también estuvo en Pensilvania pero con una estrategia un poco distinta. Donald Trump por su lado está actualmente en Pittsburgh. Él empezó el día en Carolina del Norte, otro estado clave que también podría determinar la carrera hacia la Casa Blanca. Iba a terminar su día, más bien su noche en Michigan con otro estado clave que tiene unos 15 grandes electores antes de volver a Florida. Trump hizo dos paradas entonces en Pensilvania. La primera también en Reading y la segunda ahora en Pittsburgh donde critica la cantidad de gente que podría haber en los meetings de Kamala Harris, algo que hace de forma recurrente en sus meetings. Y también dijo esta frase que ganar Pensilvania sería ganar todo recordando la importancia de este estado para ambos candidatos y mañana Donald Trump seguirá la jornada electoral desde Florida donde tiene también su plaza.